La Selección Nacional de México se mantuvo en el lugar 17 del ranking mensual de la Federación Internacional de Fútbol Asociación correspondiente a febrero. El tricolor continuó como la mejor representación de la CONCACAF y su posición no cambió, a pesar de que enfrentó a finales de enero a su similar de Bosnia y Herzegovina, debido a que el compromiso no fue celebrado en denominada fecha FIFA. La escuadra dirigida por el colombiano Juan Carlos Osorio tiene 1.034 unidades en el 17º peldaño de la clasificación, mientras que el mandamás continuó siendo Alemania con 1.602 puntos, precisamente rival de México en la Copa del Mundo Rusia 2018 dentro del grupo F. Suecia, otro de los oponentes del equipo azteca en el magno evento, se sitúa en el escaño 19 con 996 unidades, descendió una posición respecto al mes pasado y Corea del Sur Marche en el lugar 58 con 593 puntos. El podio lo completaron Brasil y Portugal, aunado a que en el top 10 no se generaron modificaciones en la tabla y lució Islanda incluida entre los mejores 20 lugares en el puesto 18 con 1.017 puntos. El próximo ranking de la FIFA se dará a conocer el 15 de marzo, donde cada selección poco a poco genera movimientos justo en año mundialista con el torneo Rusia 2018.